¿Te duele la ciática? Este dolor se extiende a lo largo del nervio ciático, desde la espalda baja hasta la pierna. Se lo llama ciática porque afecta todo el trayecto del nervio ciático. La ciática se puede producir por una hernia de disco o la compresión del nervio ciático, entre otras. Cuando una persona tiene compresión del nervio ciático, siente dolor persistente en una nalga o en toda la pierna. Dolor al sentarse, sensación de dolor o hormigueo en toda la pierna, dificultad para ponerse de pie o caminar. Puede también tener dificultades de mover la pierna afectada, etc. Para tratar los dolores de la ciática se puede usar antiinflamatorios, relajantes musculares, fisioterapia, pero recuerda siempre acudir a un especialista.